¿Quién es Jesús? Si tú quieres responderle tienes que hacer oración y en la oración tú podrás dar una definición desde la experiencia que tienes de Dios. Y siempre nuestra oración debe estar iluminada por el Espíritu Santo. Antes de leer la palabra de Dios nos corresponde leer y hacer una oración al Espíritu Santo para que Él nos ilumine para poder interpretar bien la palabra de Dios. Dígamele en ese momento. Ven Espíritu Santo ilumina mi mente. Abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en la vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano y un amigo, un discípulo, misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el momento quiero invitarte para que escuchemos el Evangelio de Mateo 16, 13, 23. Nos dice la palabra de Dios. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Le daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no le dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permite a Dios, Señor, eso no puede pasar. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Hagamos una pequeña reflexión desde el Evangelio de hoy. Y también podemos decir, a nosotros nos pasa, quizás, lo que le pasó a los discípulos. Jesús nos pregunta hoy, ¿quién dicen que soy? La pregunta que Jesús hace a cada uno de nosotros. ¿Para ti quién es Jesús? Tú no puedes contestarles, o algunos podemos contestar, algunos dicen que eres esto. Algunos podemos contestar, los libros dicen esto. El internet dice esto. Las redes sociales dicen esto. Pero Jesús no pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y lo más importante es, ¿quién soy yo para ustedes? Lo que más le importa a Jesús es la respuesta que sale desde tu corazón, desde la experiencia que tienes de Dios. Y por eso nosotros debemos tener una docilidad al amor, una docilidad al proyecto de Dios. Que Dios haga su voluntad. Él es quien nos guía, quien nos ilumina, para poder hacer un proyecto bien. Entre más te acercas a Dios, tus respuestas van a ser más grandes. Cuando yo no conozco mecánica, yo puedo decir, un carro. Un carro, ah bueno, un carro. Quizás yo puedo decir que tiene, algunos carros tienen cuatro puertas, que tienen cuatro llantas. Bueno, algo así nomás. Pero si yo soy mecánico, yo le conozco todas las partes al carro. Conozco que hay una buquía, conozco que hay un arranque, conozco que hay un freno, que hay un embriague, que hay un acelerador, que hay frenos de mano, bueno, que hay unos carros que tienen cuarta. En realidad, yo conozco cada parte del carro, conozco más. Pero en la medida en que yo voy acercándome a el conocimiento de un carro. Nosotros también, en la vida del cristiano, entre más conozcamos a Dios, sabemos más de sus maravillas. Sabemos más de sus bendiciones, sabemos más de sus protecciones, sabemos más de su amor. Hoy te invito para que tú y yo nos acerquemos más a Dios y poder dar una mejor respuesta. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En ese momento, quiero invitarte para que le demos nuestra oración a Dios y digamos, Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los problemas, sino que me reafirme en la prueba íntima de tu verdad. Concedeme un corazón que aprenda a amar y escuchar tus palabras. Concedeme el valor de confesar tu nombre de Mesías e Hijo de Dios a todas las personas. Que el Dios del amor y la misericordia te bendigan hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.